El diputado Omar Jalil Flores Majul propuso al Pleno del Congreso que los adultos mayores, las personas con discapacidades diferentes y niños menores de 5 años no paguen pasaje por el uso de la cabús, así como que se otorgue un descuento del 50% a estudiantes. En sesión ordinaria del Congreso local, el legislador precisó que en el puerto de Acapulco se construye la obra emblemática del actual gobierno estatal, misma que está por concluir y dará una nueva imagen a esta ciudad.